Good compañeros, estamos en un nuevo tutorial, vamos a hacer un test más bien Básicamente vamos a ver la copyright match tool que me han dado el acceso hace poco Ya sabéis que entré en el partner de nuevo nada más que por esta herramienta Bueno, puse un tweet y demás Y vamos a ver que tal funciona, como de bien funciona y como se usa sobre todo Bueno, esta es la plataforma, solo se puede usar en la versión beta Que sigue en beta desde hace ya un año o dos, más o menos Bueno, solo se puede usar en la versión beta Como veis tengo ya algunas coincidencias Todos estos son falsos positivos, ya los he revisado Ninguno de ellos es real, básicamente porque yo subí el vídeo de, por ejemplo Tengo un clip de cuando hice un podcast de L3 Pues hice un clip, por ejemplo, y me están detectando el clip como coincidente en varios vídeos Por ejemplo, todo el biscuit, porque ellos lo subieron después Todos estos son falsos positivos, ninguno de estos son mis vídeos como tal Sino que han detectado el vídeo que yo estoy comentando encima de eso Así que estos no nos valen para absolutamente nada Tengo ya una solicitud de retirada y apuestas Pero estas son de antes, de antes de tener esta herramienta Se pueden flaggear vídeos manualmente Como veis tengo aquí dos, bueno, son dos recalpaciones del mismo vídeo Me copiaron literalmente, cogieron un vídeo mío descargado de YouTube O sea, lo descargaron de YouTube y lo volvieron a subir Y de la misma forma con este otro Básicamente cogieron un vídeo, me lo robaron directamente Y yo lo que hice fue reclamar que ese vídeo, oye, este vídeo es mío Parece ser que, aunque lo hayas hecho antes de tener esta herramienta Te lo ponen aquí, así que, bueno, está bien No es una forma de tenerlo ya como... Como... Como registro Esta es una forma que tengo yo fácil de decir Vale, me han robado este vídeo y este vídeo O sea, me han robado este vídeo y este otro vídeo Y así lo podéis ver Este es el motivo por el que yo quiero usar esta herramienta Porque me roban vídeos Bueno, ya veis que tengo tres de ellos en... Bueno, este año no ha habido muchos Pero es que estos son porque me los dijeron No sé si habrán más, la verdad Por ahora no me han encontrado coincidencias Lo que vamos a testear es Cómo funciona de bien lo de que encuentre coincidencias Tengo preparados varios vídeos Yo tengo... Yo tengo aquí una carpeta Con la mayoría de mis vídeos subidos, ¿vale? Y están muchos de ellos, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser coger tres vídeos diferentes Que sean cortos, tipo Menos de cinco minutos Menos de diez minutos igual Vamos a coger tres vídeos de estos Que los tengo ya preparados Vamos a ir aquí a... Subir CMT Cortos Vamos a subir estos tres vídeos Uno lo vamos a poner en oculto Otro en privado Y otro en público No he decidido muy bien cuál de ellos va a ser Pero vamos a testearlo Vamos a ver si me los detecta la... Estos son vídeos que ya tengo subidos en mi canal Vamos a ver si la herramienta me lo detecta Aunque estén en privado Aunque estén en oculto O tienen que estar obligatoriamente públicos Para que la herramienta lo detecte Y otros van a ser largos también Que bueno, son estos de aquí Pero aún se están transfiriendo Los he pausado para ponerme a grabar Voy a coger alguna cuenta secundaria Que tenga de Google Y vamos a subir los vídeos estos A ese... A esa cuenta secundaria No sé muy bien Si tengo alguna ya preparada Pero bueno, básicamente Vamos a hacerlo esto Vamos a subir los vídeos Y nada, en cuanto termine de pasar esto Reanudo la grabación Hasta ahora Vale, ya he conectado una cuenta de Google Como veis estoy usando otro navegador Y usando una VPN Porque para si acaso me detecta Que es una cuenta que tengo secundaria En mi propio este Y dice No vamos a detectar nada Estas cosas os ocurren Google tiene todos estos datos Así que básicamente Estamos usando ahora mismo una VPN Que creo que me está poniendo la IP En los Países Bajos Estamos en otro navegador Con otra cuenta diferente Esta es una cuenta que tenía yo hace tiempo Donde subía tutoriales eléctricos De... De computadores y puertas lógicas Una tontería, ¿vale? Y básicamente vamos a subir Los vídeos aquí Vamos a ir a la versión beta de esto Y vamos a darle a subirlos Ya los tengo todos pasados al SSD Y os voy a decir exactamente Qué tipos de vídeos son y todo eso Así que vamos a darle a subir vídeo Aquí está Nos manda la otra versión A la versión antigua Y vamos a darle aquí al escritorio Y subir CMD Vamos a subir primero los cortos Que son más sencillos Uno de ellos es un... Vamos a verlo Vamos a quitarle el volumen también Este es un tutorial Donde está casi todo en escritorio O sea, es una... Es una desktop muy sencillita Donde apenas hay movimiento Es un tutorial de cómo hacer animaciones sencillitas Con Premiere y tal Que no estáis viéndolo, por cierto Porque parece ser que hay una ventana por encima ¿Verdad? Sí, ahí está Básicamente es un tutorial pequeño Que... A ver, vamos a poner esto Pequeñito así Es un tutorial donde está casi todo en escritorio No hay mucho movimiento No hay nada Es simplemente... Simplemente la esta de Premiere Con... Moviendo un par de cosas por Premiere y tal Así que debería ser bastante sencillita De encontrar coincidencias Vamos a pasar esta Esta bastante implica lo demás Vamos a poner esta en... Esta vamos a dejar pública, por ejemplo Que se está subiendo muy rápido Esta otra es un... Este es un vídeo donde me tiño el pelo Que... Con muchos efectos Muchas transiciones y tal Esta la vamos a poner en oculto Esta... Vamos a enseñaros un par de... Este... ¿Tú? Ahí... Este básicamente es un vídeo donde tengo... Donde hay efectos de sonido Donde hay... Donde hay música de fondo Donde hay una cámara rápida durante bastante tiempo Donde hay efectos E imágenes Y todo eso ¿Vale? Eso es un vídeo más... Más complejo de editar Así que... Eso está ahí Y el último sería este Por lo menos de los cortes Este dura un poco más Este dura creo que 6 minutos Y en este hay cámara rápida por casi todo Hay voz en off también Y... Bueno... Hay un par de gameplays Y cámaras estáticas Con un montón de texto Más o menos que lo haga justo Que sean distintos... Distintos... Parámetros ¿No? Para que se pueda adherir el este Así que vamos a poner este también Y este va a estar en privado Este son 6 minutos Que no es tanto Pero es más que los demás Así que... Vamos a subir ese por ahí No voy a cambiarles el título tampoco Para yo tener... Una de estos pendientes de cómo son Así que vamos a poner esto en... Privado Ahí está Muy bien Y en cuanto a los largos Casi todos son gameplays Pero son gameplays diferentes Por ejemplo Este gameplay es de... De Bowser Insight Este dura una hora Este dura una hora y 19 Una hora y 20 minutos Que... Bueno, como veis hay diferencias Porque bueno Este por ejemplo es una... Aquí tiene como una template Y la distribución de las cámaras Es diferente que... Bueno, la... De más gente que suele subir... Que suele subir esta serie También las... Estas son diferentes Y la paleta de colores en general es diferente A... Esta estaría por aquí Esta va a ser también en pública Va a ser así Pública, privada O sea, pública, oculta y privada Vamos a darle aquí Cortos Largos Muy bien La siguiente Es de... Nostale Donde la paleta de colores Un poco más oscura Vamos a cerrar esto La paleta de colores Un poco, poco más oscura Aquí lo veis Porque estoy en cuevas y demás Y estoy... Y estoy con mi personaje Haciendo lot y demás Y etcétera Vale, es una... Es como más... Más estático No hay tanto movimiento Como en el anterior Pero aún así Debería haber diferencias notables Como por ejemplo El personaje Los textos La distribución de las extras La cámara y demás Eh... Para que más o menos lo pille Vale, esta sería otra... Espera, vamos a ponerlo otra en... Oculto Ahí está Esta sería otra en oculto Y la última Que será en privado Que es The Path of Exile Que esta es más La que... La que realmente me interesa Porque esto es básicamente Eh... Un vídeo sacado de Twitch Este es el vídeo Que yo cogía de... De Twitch Y yo esto lo resubía En YouTube Que esto es lo que más miedo me da Porque como... Sabéis que primero hago streams en Twitch Y luego edito los vídeos O los resubo tal cual Directamente Pues tengo un poco de miedo De que alguien pueda coger Los vídeos directamente de Twitch Con el J-Downloader Por ejemplo Se los descargue de Twitch Y los resuba A su canal de YouTube Porque le apetece Este es una... Una de estas más realistas Porque estas son cosas Que he estado grabando en Twitch Eh... Bueno No estaba en Twitch creo Pero... Sí, básicamente Eh... Esta como veis es una paleta más oscura Pero hay muchas más diferencias En cuanto a... En cuanto a mapas Y en cuanto a movimiento No hay mucha gente que pueda... Que pueda tener de coincidencia Estas cosas A lo mejor me pilla Falsos coincidencias De eso del 10% 1% Etcétera Pero no creo que haya mucha coincidencia He pensado en meter uno de 3 horas Pero es que pesaba mucho Y iba a tardar demasiado en subirlo Así que... Pasando un poco Así que vamos a cambiar esto de aquí A... Privado Y todo listo Muy bien Voy a esperar a que esto se termine Pero bueno Hoy día es... Día 20 Del mes de abril A las 16 y 6 minutos ¿Por qué digo esto? Porque de hecho No voy a solo decirlo Voy a poner la cámara por aquí Este es OBS Hola Voy a poner la cámara por aquí Para que lo veáis Porque en el momento en el que se termine De subir todo esto Que será en un par de minutos A lo mejor 10 minutos como mucho A partir de ahí empezaremos a contar A ver cuánto tarda La Copyright Match Tool En detectarme estos vídeos Son 3 vídeos 3 vídeos diferentes De diferente longitud 3 de ellos cortos 3 de ellos largos Y 2 de ellos públicos 2 de ellos privados Y 2 de ellos ocultos Así que... Son bastante... Son vídeos bastante diferentes Pero aún así debería... Debería detectarlo más o menos bien Así que... Vamos a ver qué tal Vale Reconectate cuando... Cuando vea si hay alguna cosa Parece ser que no lo he tenido en consideración Pero no puedo subir vídeos más largos de 15 minutos Parece ser Así que... Bueno, vamos a... Vamos a omitir la parte en la que... En la que he puesto estos vídeos a subir Vale Vamos a hacer como que no existen Para empezar Llevo aproximadamente un... Aproximadamente unas 10 horas Y aún no me ha detectado los vídeos Vamos a poner... Esto por aquí Aún no me ha detectado los vídeos Así que... Mmm... Por ahora no muy bien Lo que estoy haciendo es básicamente Cada... No sé Cada un par de horas Pues voy dándole aquí a recargar Y lo ordeno por fecha A ver si se recarga Es que está cargando Vale ahí Eh... Y lo ordeno por fecha Y digo... Tukutu 14 de enero Nada Porque bueno Me tendría que poner la esta Como el 20... 20, perdón Como el 20 de abril Creo, ¿verdad? 20 de abril Sí Como el 20 de abril No me pone nada aquí Bueno, ya veis que es la esta Y bueno, básicamente Voy a seguir esperando Hasta que me aparezca Por lo menos uno de ellos No me ha aparecido ninguno Ahora mismo No me ha aparecido Ni el que está en público Ni el que está en privado Ni el que está en oculto Ninguno de ellos Eh... Así que bueno A esperar Ok, me han detectado ya el primer vídeo Estamos a día 17 de mayo Ha pasado exactamente una semana Desde que... Desde que subí este vídeo Y como veis Eh... Pude... Activar mi cuenta y tal Y pude hacer que... Que se viese el vídeo este De... De nostal Que duraba como un par de horas No me acuerdo exactamente Vamos a verificarlo todo eso ahora Vamos a ver que podemos hacer Con este vídeo Para poder retirarlo Y cuánto tarden de tirarlo Una semana No está mal la verdad Es bastante una semana No es que sea nada Precisamente inmediato Eh... De hecho vamos a... Archivar... Bueno luego Luego los miro por si acaso Si que son Pero vamos a archivar Todos estos Porque estos no son Estos son falsos positivos Lo que he hecho es meterlos aquí En el archivo Para que no... Para que no me confundan Luego el este Así que Vamos a meter este aquí Y este ahí también Porque no tengo intención De hacer nada con ellos No son míos Al fin y al cabo Así que primero vamos a confirmar Que este es mi vídeo Me ha encontrado Con un 100% de coincidencia El vídeo Quiero decir Es normal Pero vamos a ver Vamos a ver que tal Eh... Es el mismo título y todo Así que no sé muy bien Cual abrir Vamos a... Dar aquí Vale Este cual es? Ese es el mío? No Este es el de... El que he subido al otro canal Y como veis Es exactamente el mismo vídeo Que yo tengo Vamos a abrir mi vídeo Que supongo que sea Este de aquí Es el otro Es el de abajo Vale Este es el vídeo que yo tengo Este vídeo tiene 30 visualizaciones Y el vídeo que me han detectado Tiene 23 He de suponer que tienes que tener Una cantidad mínima De reproducciones Ya que no me han detectado Todos los vídeos Eh... Si veis aquí El otro vídeo que estaba Público En este caso Público Tiene solo 3 visualizaciones Así que no me lo he detectado todavía Eh... Fui... Entré a verlo Por si acaso Me lo detectaba Pero no Eh... Por ahora no me ha detectado Ninguno de los ocultos Así que he de suponerme Que lo que tienes que tener Son una cantidad Notable de visualizaciones Es decir 10, 20 Algo así Porque Si no el bot No lo pilla bien Pero bueno En fin Igualmente si nadie ve un vídeo Eh... Técnicamente no existe Podemos decirlo de esa manera No sé muy bien En fin Vamos a quitar esto por aquí Es claramente mi vídeo ¿Vale? Es mi vídeo duplicado Vamos a ver Que acciones podemos tomar Eh... Primero podemos ponernos en contacto Conmigo mismo Eh... Vamos a poner Mi correo Coimno Com Que no sé Ahí Com Eh... Compartiremos tus ciencias Ok De... Tal Para no sé qué De Team Google Ok Vamos a ver Qué tal Yo tengo ahora mi cuenta de correo Vamos a ver qué tal Eh... Hola RFMC Otro canal ha reconocido Con su propio contenido En uno de Los vídeos que ha subido Tu vídeo Tatatata Su vídeo Tatatata Su canal Tatatata Si utilizas contenido No sé qué Vale esto sería El email El email Que le vamos a mandar Vamos a darle a enviar Muy bien Primero nos ponemos en contacto con él Vamos a entrar ahora En mi cuenta de Gmail Voy a quitar la pantalla Por si acaso tengo que poner alguna contraseña Muy bien Ahí está Y vamos a ver aquí Aquí está Eh... Notificación de derechos de autor relacionada con el vídeo, quote and quote, no estable oficial etcétera, no sé cuándo, vale, muy bien él nos dice, otro canal de YouTube ha reconocido su propio contenido en uno de los vídeos que ha subido, vale, te dice tal, te dice tal, te dice tal, si utilices el contenido es total que nos pide, vale, básicamente tu cuenta recibirá un aviso por incumplimiento de derechos de autor vamos a ver de que se trata de esto, vamos a abrir una ventana de incógnito y vamos a entrar en mi cuenta, vamos a ver aquí, suscripciones vamos a entrar en la cuenta que tengo de en la que he subido el otro vídeo nada, aquí estamos y vamos a ir a versión de YouTube Beta Studio, vamos a ver cómo están las reclamaciones, vamos a ver si tiene alguna marquita de como que me ha detectado el vídeo como terceros, ok cuando envías el email no pone como que ha detectado nada según parece según parece en el cosa este no dice se ha detectado contenido de terceros ni nada simplemente es exactamente lo mismo como veis están las otras las otras aquí tiene dos visualizaciones eso es porque entré yo entré directamente a los links a ver si dándole visualizaciones se pillaba esto reclamación de derechos esto es muy gracioso porque esto no ha detectado mi reclamación de derechos esto han detectado la reclamación de derechos de la música que usaba que ni siquiera tiene copyright en este vídeo han detectado en este vídeo de aquí la reclamación de otra empresa antes que la mía estando en oculto así que no sé muy bien supongo que es porque tienen las librerías de música del mismo youtube pero aún así no es la correcta esa música pero en fin da igual vamos a pasar eso por alto en este caso muy bien vale no me ha detectado nada vamos a pasar ahora a a algo más fuerte esto es una mierda realmente lo que acaba de ocurrir porque lo único que ha pasado es que le he enviado una notificación de lo que ha ocurrido pero no me he puesto en contacto con él supongo que a partir de esto lo que tiene que hacer el que le llegue este mensaje es ponerse en contacto de reversa porque si yo ahora mismo contesto a este mensaje no voy a ocurrir nada ya que esto estoy contestando a youtube directamente lo que tendría que hacer es ir al canal de esta persona que en este caso soy yo de lo que hay en este caso soy yo y aquí me tendría que poner en contacto con él supongo que más información pone mi mail ¿verdad? mi dirección de correo electrónico bueno no lo voy a dar pero bueno que sí creo que pone mi dirección de correo electrónico pero no hay ninguna forma dentro del mismo sistema de youtube para decir vale vamos a ver si podemos arreglar esto no no hay ninguna forma incluso si fuese un falso positivo no veo ninguna forma de de poder vamos a ver al planeta control a ver si vemos algo tampoco no veo que haya nada la verdad no veo que haya absolutamente nada pues muy bien viendo que no hay nada y que claramente yo no quiero pues claramente el otro la otra persona no quiere contactar conmigo soy yo mismo así que definitivamente no quiero contactar conmigo mismo vamos a tomar medidas más gordas ¿vale? vamos a ir aquí a es en mensajes ¿no? vamos a ir aquí a mensajes y vamos a ¿puedo revisar la coincidencia? bueno si esto es para entrar al vídeo quiero recordar ¿verdad? si esto es para ir para ir al vídeo a ver si es el mío o no vale vamos a solicitar reeditar el archivo vamos a ver ok aquí habré censurado los datos probablemente y si no pues tendré ciertos problemas ¿relación al contenido por derechos de autor tu cargo o función en relación al contenido mi cargo o función creador original del contenido vale esto sería como una reclamación normal y corriente dirección de correo alternativa esto es opcional no voy a hacer nada ahí parte afectada yo estoy siendo afectado bueno mi empresa podría considerarse ya que netless es un canal completo se supone no estoy muy seguro la verdad pero en fin si vosotros sois parte de una empresa o estáis o tenéis una empresa a lo mejor es una empresa de refrescos y hacéis anuncios para esa empresa de refrescos y alguien nos roba ese anuncio tendréis que poner que es una empresa y no un particular en este caso no tengo no tengo la empresa así que esto yo soy yo soy solo yo nombre del propietario de derecho de autor netless para ir es España teléfono calle de dirección postal y calle y tal y si da eso vale y vamos a un momento a mover la pantalla vale vamos a ver que podemos hacer vídeos que se han que han recibido una solicitud de retirada que son solo este de saca del flinter la caja la caja la caja ok y vamos a ver que tal opciones de retirada y acuerdos momento de la retirada programado enviar un aviso de 7 días y se valida la solicitud youtube concede 5 días al usuario que ha subido el vídeo para que lo retire y no recibe un aviso por incumplimiento de derechos de autor esto está muy bien esto es nuevo esto no era así antes antes era completamente inmediato no recibía ninguna reclamación de derechos de autor pero esto era inmediato no recibía ninguna de esta vamos a poner programado y vamos a leer el otro también estándar solicito la retirada ahora estas retiradas pueden acarrear un aviso por incumplimiento de derechos de autor youtube procesa la retirada del vídeo después de validar la solicitud vamos a probar con esta porque tengo la esperanza de que me detecten otro vídeo más y entonces podemos probar esta otra ¿vale? porque bueno es un canal secundario no me importa que tengo una reclamación de derechos de autor pero en este caso vamos a darle a esta ¿vale? creo de buena fe que el material de escrito de la reclamación no está autorizado por el titulador de derechos de autor es decir por mí técnicamente sí está autorizado técnicamente lo he autorizado pero estamos haciendo un un experimento ¿vale? podemos no es mentira la ley ya que no no quiero que ese contenido esté aunque lo haya subido yo mismo pero bueno la información incluida en esta notificación precisamente bajo mena de ver julio que soy el titular efectivamente soy el titular efectivamente muy bien muy bien muy bien entiendo que el uso y dedicado de este entrenamiento sí ¿vale? esto básicamente me están me están diciendo que si usas mal esta herramienta te podemos retirar la herramienta y la cuenta de youtube y ya está vale firma nedeles ¿sabéis? muy bien y enviar en este caso le he puesto enviar un aviso le hemos enviado un aviso de 7 de 7 días durante un periodo de 7 días mi otra cuenta mi otro yo podrá decidir si borra el vídeo o si impugna a lo mejor la la de esto la la reclamación vamos a darle a aquí y vamos a ir de nuevo al correo vamos a ir al correo a ver si me ha llegado algún email a ver si ha sido de forma inmediata por ahora no se ha añadido nada este correo ha tardado muy poco en meterse si veis ha sido hace 7 minutos que es básicamente cuando lo he enviado desde el otro vamos a ver cuánto tarda en enviarse el otro no creo que tarde 7 días pero en fin vamos a ver voy a esperar hasta que me llegue y entonces hablamos vale no me ha llegado un email a la otra cuenta pero sin embargo me ha llegado un email he estado revisando el mío porque por si me ha llegado algo y me ha llegado algo y me ha llegado aquí una notificación de copyright diciéndome vale que he hecho una reclamación de copyright a nombre de tal no sé que no sé cuánto pidiendo que remuevan ahí pidiendo que remuevan este vídeo porque sí bueno porque coincide ¿no? porque coincide desde el minuto 0 hasta el 3 horas 21 minutos de forma jodidamente exacta vale quiero decir sí no es nada más ha pasado un rato ya desde el anterior anterior perdón por eso desde el anterior clip y vamos a leer primero este básicamente aquí me están mandando una notificación de qué es lo que yo tengo que hacer después de justamente el anterior que os he enseñado básicamente me están diciendo que no haga nada durante 7 días y espere a que el vídeo sea retirado o que a ver no vale sí que el otro puede hacer estas cosas que puede hacer nada y el vídeo se borrará en 7 días o sea mandarme un mensaje para no es un mensaje esto básicamente para que básicamente es mandarle una una impugnación de copyright que sería mandármela a mí o que él o sea borre el vídeo y cancelará automáticamente el strike inminente vamos a ver desde el punto de vista del otro de la otra cuenta notificación de retirada por derechos de autor muy bien me han detectado el vídeo tal 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 requiere darle una oportunidad de solucionar el problema no sé qué no sé cuánto quiere darle la oportunidad porque yo quiero o sea que esto si alguien si alguien nos hace lo mismo puede que no quiera daros la esta y os mande directamente la strike en mi caso no creo que use nunca la otra opción 7 días me parece una cantidad de tiempo buena no estoy seguro pero bueno yo le he querido dar la opción en este caso vamos a abrir la esta que tengo aquí en privado para poder acceder a la reclamación vamos a darle aquí de nuevo ahí está y está la retirada automáticamente puesta para el día 24 de mayo que esto sería de forma automática vamos a ver vamos a ver si puedo ponerme en contacto conmigo mismo vamos a ir hacia atrás vale ahora si pone aquí si lo veis pendiente de retirada vamos a hablar vamos a darle aquí vamos a ver aviso por incumplimiento si crees que este material si crees que tienes el derecho para usar este material puedes mandar una contraindicación vale contra notificación vamos a ver vale vale me dice que solicite una retirada de la reclamación pero pero no me deja hacerlo ver tus notificaciones de derechos de autor no sé si lo estáis viendo pero aquí quiero decir supongo que lo estáis entendiendo no me sale como una reclamación de derechos de autor claramente tengo una reclamación de derechos de autor lo pone aquí pero al entrar en la reclamación de derechos de autor no me deja impugnar esta reclamación está pendiente de eliminación y ya está no hay forma de ponerme de ponerme en contacto con youtube y decirle oye no no quiero que retiréis este vídeo este vídeo no es mío no tengo forma desde esta cuenta claramente no es o sea no es legal lo que estoy diciendo quiero decir no debería tener la legalidad para poder hacerlo porque este vídeo en concreto no es mío pero si alguien hace lo mismo con un contenido de esto de por ejemplo el 10% que tengo muchos vamos a ver de nuevo aquí tengo muchos de estos de que son del 10% por ejemplo que estos no son vídeos míos estos son vídeos de otra gente y sobre todo son clips de cosas que simplemente son coincidentes entre ellos pero no es que sea contenido mío que otra persona está usando a pesar de que este le está viendo un 90% y no es cierto la cosa es que este contenido no es mío yo podría hacerle esto a ese a ese creador también y podría decirle vale que cuál era un momento este yo podría decirle vale retira el vídeo en menos de no sé cuántos días o bueno pues a la mierda vale y te meto un strike y sin embargo dice aquí si no tomas medias no sé qué no sé cuánto vale yo quiero tomar medidas pero cuando entras aquí dice los aspectos básicos no sé qué resolver un aviso vale conseguir que se tire vale pedir que dicha declaración vale pero cómo la pido esa es la cosa puedo ponerme en contacto con esa persona pero cómo es decir dentro de youtube no quiero tener que abrir el email pues a lo mejor no estoy en condiciones de abrir el email no quiero tener que abrir el email para ponerme en contacto con esa persona por ejemplo porque muchas veces ni siquiera llegan vale esto básicamente lo que hace es que youtube se lava las manos en este caso y no hace nada porque youtube no está entrando aquí en este juego básicamente lo que me está diciendo ponte en contacto con con este email y pide que quite él la reclamación podría hacerlo la persona a la que estás mandando un email pero ponte que es una empresa grande te dice me importa un nabo me da igual lo que me estás contando o borras el vídeo o borras el vídeo y te meto un strike al mismo tiempo elige tú básicamente esto es lo único que tenemos como sistema es un sistema en el que o te obligan a borrar el vídeo o te borran ellos el vídeo y te meten un strike ya de paso para que tengas para que tengas para tu casa no no hay forma de decir a youtube oye que creo que esto es mío que soy que soy yo de hecho podría decirlo porque ya que soy realmente el autor original de este podría hacer algo así no porque es un test técnicamente no debería ni seguir haberlo subido pero bueno la cosa es que yo podría tener algo que decir y sin embargo aquí lo único que me está diciendo es que me ponga en contacto conmigo mismo para solucionar esto que eso en la mayoría de los casos no va a solucionar nada ya que yo no tengo intención de de hacer nada al respecto yo no tengo intención de que no se borre el vídeo que han cogido de la misma forma cualquier otra persona que quiera aprovecharse de este sistema lo tiene bastante sencillo lo tiene muy muy sencillo así que no sé la verdad es que veo bastante peligrosidad en este sistema como está pensado y tal pero supongo que no tenemos otra cosa no es que vea que esté mal veo que está incompleto sobre todo meter algo tan peligroso como esto en una plataforma que claramente ya tiene problemas precisamente por la facilidad que tiene de flaggear los vídeos de otras personas y de quedarte con tu con su contenido no 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 sé yo si es una buena idea en cualquier caso esto sería más o menos cómo funciona la copyright match tool y espero que os haya gustado y lo vamos a ir dejando por aquí que tengo la garganta hecha de una mierda que llevo este vídeo han sido 20 días mentira quiero decir ha sido desde hace desde hace un mes pero no he estado 20 días grabándolo pero bueno aún así he mandado una reclamación para que borre el vídeo directamente y a ver qué ocurre supongo que simplemente le meterá el strike directamente y pondrá una reclamación o sea pondrá un flag de color rojo en el tema este de la community guidelines y demás pero por lo demás no no creo que esté muy bien el sistema y ya los demás sacáis conclusiones vosotros vale vale chao chau Gracias.